Y vamos a poner el juego de azado, que consiste en jugar en un juego en el sistema corporal. Y en vez de decir, solo nombrar las partes para que tocar el globo tiene esa parte y que no toque el suelo, se enseñará como una imagen la parte del cuerpo que vamos a ir trabajando. Porque el globo consiste en que no debe tocar el suelo. Según la parte del cuerpo que os enseñé, a la vez que la diga, pues la tocáis con esa parte del cuerpo. Vamos a hacerlo con la mano, todas con la mano. Muy bien. ¡Ven! ¡Olé! ¡No! 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 Para que se le caigan los huevos.